En la provincia de Formosa, el cultivo de banano se localiza principalmente en la localidad de la Buena Neynek. Concentra alrededor del 89% de la superficie total cultivada de banano. Presenta un clima subtropical con estación seca. En invierno, las lluvias comienzan principalmente a partir de la primavera hasta otoño y el régimen pluviométrico ronda entre los 1200 a 1450 milímetros anuales. Las condiciones agroclimáticas son propicias para el desarrollo del cultivo de banano. Existen alrededor de 1500 hectáreas de banano y alrededor de 490 productores bananeros. De estos 490, un dato muy significativo es que más del 80% son pequeños productores que poseen hasta 5 hectáreas. Eso es un dato relevante ya que significa que justamente en la provincia de Formosa, el banano es el cultivo de renta de los pequeños productores. Se realiza básicamente dependiendo de las precipitaciones. Tenemos que tener en cuenta que la banana es un cultivo de origen tropical con necesidades hídricas que van de los 2000 milímetros anuales, es decir, que necesita 167 milímetros por mes para su óptimo crecimiento y desarrollo. Por eso, digamos, se hace imperiosa la necesidad de contar con equipos de riego, que el productor pueda contar con riego para poder mantener o mejorar los niveles de productividad. Se recomienda principalmente riego por goteo y microexpersión. Digamos, esto es para ser eficiente en el uso del agua y, por supuesto, también porque tiene ventajas donde podemos fertilizar el cultivo a través de la aplicación del riego. Y también otra de las cuestiones a tener en cuenta es que con este tipo de tecnología estaríamos evitando saninizar nuestros suelos, que son tan susceptibles a las sales.